el carro este andando en las calles bien tiene un valor de 32 mil 900 dólares mírenlo bien mire ese es blanco no lo habías visto de tuba mira yo 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 5 3 4 7 7 8 11 12 12 13 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 21 21 Creo que es la competencia del Toyota Supra Del Mitsubishi 3000 GT De aquellos años El carro me han dicho el chavalo Que en el Mustang No lo ando haciendo con el Entonces el carro tiene un detallito Pero ese detallito se lo vamos a arreglar Para que quede al chingazo el carro Y pueda hacer un contenido chilo en el Ya con la Lighting Y el carro ese Pues va a quedar al chingazo el contenido Y aquí vamos por el, se lo vamos a mostrar A lo mejor no es lo que ustedes esperen Es un carro viejito, un modelo 91 como les digo Pero aquí no hay ninguno Y es lo que me emocionó Y aquí vamos yo, el Conejo Panchito Y el Humberto por él El burro por delante Aquí se los voy a mostrar ahorita Voy por un mecate con el mecánico para tráemelo jalando Porque como les comento el carro no prende Ya tiene, creo que tiene años parado ahí Y pues hay que arreglarlo Y quien sabe las llantas sirvan También hay que ponerle llantas a lo mejor Pero vengo bien contento Marei no corre Fuga, fuga ¿Cómo es loco? La trama se va atrás, tumba este rollo Mucho lo apretado que yo, tumba este rollo ¿Vale, venga a mí? ¿Sobre los cusores? ¿Tú? Usted lo marca lo del centro Lo bueno que va en la media es corto Marei Tengo que la encuentre en el Bacurimino La carona es que hizo Mucho no tiene que estar apretado No, no apretado para yo Estoy celoso Cuidito lo agarramos Agarra a la verga Ah, si me chicle, mira Agarra al culito, veo Hasta chicle te dijo ¿Qué misma tiene ahora? Igual así ¿Tú como camarada? Dile, Pancho No te dejas la carrera y el colegio Todavía lo he hecho O sea, lo he hecho porque el video es más perro que se dé Digo, tú vas a que estuvo más perro en la broma Tú ya que el de él Porque tú lloraste como una niña, güey ¿Por qué? ¿Por eso? Tú estás más perrón, dile ¿Pero mío? ¿Cómo llorabas, Panchito? No, la gente dice que era el... Oye, Panchito ¿Pero cómo llorabas, güey? ¿Cómo gritabas? A ver, dile la gente ahí tú ¡Ama, pa! No, gritaba más jotón, así, mamón, jotón ¡Ama, me quiero matar! ¿Parte el show, Panchito? ¡Mate, me quiero el pantión! Porque si él me gusta como... ¿Qué te iba a matarme eso? Oye, Panchito Celoso ¿La neta, güey, si te iban miedo, machín? Sí, eso es de la tripa, güey ¿Este fue la tripa, güey? Ah, pues hay que llevarte a sobar, güey Me cagaba tu cita, cabrón ¿Verdad, Panchito? Sí ¿Qué dijiste, güey? A la madre voy a estar tres veces en el centro No WhatsApp, no sabritas Ni una vieja Ni una plebita Ni nada No hay fiesta, nada, güey Por andar pisteando nomás de borracho ¿Vas a seguir tomando? Me desprecié un horror, pues me invito a tomar ¿La despreciaste? Ah, puta más cabrón en el centro, va Sí, sí Juro que a Torreo, gente, aquí llevamos en camino Por el carro, pero Primero vamos a ir a dejar unas gorras a la Jutic Para que estén pendientes Varias gorras Van premiadas, no les digo que todas Pero una que otra lleva un billetito por ahí De sorpresa para ustedes Por el apoyo que nos están dando Venimos saliendo aquí de la central Porque me mandaron un paquete Con unos amigos míos De Guadalajara Ahorita se los voy a mostrar Y voy a dejar su Insta aquí de ellos Para que vayan a checar Lo que me mandaron El que les guste algo parecido Con ellos es la mejor opción, dicen Aquí vamos para la botella Aquí vamos a destapar el paquete Para enseñárselo ¡Vamos! 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 Aquí nos desocupamos de todas las vueltas ¡Vamos! 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 En tu honor El motocillo que trae Y EL ma por multifilse Fíjense ah 4x4 porque está cerrado Esa tapadera está poquito jodida Pero así es por dentro Está poquito jodido ahí Pero aquí le voy a poner un cubre volante Y para el año que es Vean, marca 280 Tiene 100 mil millas Y es estándar 5 cambio el wey Tiene su detalle de carro viejo Pero me llamó la atención Porque la marca Dodge Es americana Pero el carro es japonés Pues nomás en Japón lo sacaron En Estados Unidos no Entonces lo tenemos que echar a volar Para enseñarles como jala ¿Cómo la ves? Bueno Aquí vamos a hacer todo el cotorreo Para pegarlo Y de enfrente Así es el cabrón este Venga gente Hasta que le peguen una lavada Ya en el rancho Va a cambiar totalmente Las llantas son las que les digo Quien sabe si es Quien sabe si es cuando yo Ya tiene ratito parado aquí Aquí está la hechizada No he querido salir la cabrona Ahora si se ve mejor acá Ya cayendo no podemos tomar video Pero Lo que estoy viendo De donde lo vamos a jalar Le falta ir a las llantas Y cuando lo pararon Estaban nuevas Tenía tres años parado el wey Esas placas las vamos a quitar Le vamos a poner unas BTL en caliente ¿Va Panchito? Voy para correr Te va a dar calor wey Que no baje el vidrio wey Nosotros le ponemos una llana Y pedo Si le da calor Abre un poquito la puerta Ahora fue Fuga ¿Eh? Ah pues Como quieran ustedes Aquí venimos chicoteados Ya ven Ahí vienen los plebes En el carro Ahorita vamos a llegar al tamarindo Y les voy a pegar una lavada Y ya que quede lavado Les voy a enseñar El valor de él Lo que cuesta Arreglado O sea andando pues El carro este Por ser como es Porque no hay aquí Y pues lo que vale Aquí en las siguientes tomas Voy a hacer Yo creo entrando al tamarindo y eso Y ya Para decirles Enseñarles lo que vale el carro Hasta aquí nos dio batalla El carro ¿Eh que Panchito? ¿Qué tal el conejo? Mira 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 Esto va Esto va Esto va Esto va Vamos a chiquitos nomás Verga No chiquitos No 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 chiquitos nomás Un chicle O sea así Los conoces así Mira Perro ¿Tú loco Para comer chicle? ¿Eres un perro Para comer chicle? Un perro Para comer chicle Hasta aquí Llegó hasta la entrada El tamarindo El carro Se los trozó Ahí está Humberto Echando la mecánica En caliente Se jala Loco Mira ¿Ya quedó? Ya quedó Oiga Mira ¿Cómo era el cacique Pancho Para el conejo Y un perro Para comer chicle? Un perro Como no Pero tira Ahora pues Prueba Aquí está el carro Es un Steel RT Turbo Dodge Es modelo 91 Perdón Si donde dice Es modelo 91 Entonces Vean Aquí vamos a buscar El valor del carro este En internet Es Dodge Mira ahí compa Dodge Steel Twin Turbo Twin Turbo Modelo 1991 Precio El carro este Andando en las calles Bien Tiene un valor De 32.900 dólares Mirenlo bien Mire Ese es blanco A ver si me agarra El internet para acá Porque tengo con el wifi De la casa Ese es blanco Ese quieren 25.900 dólares Por el Tiene 23.000 millas Tiene 3.000 dólares De descuento Dicen que le descontaron 3.000 A ver Antes de poquito Hora el para acá Es que casi no me agarre El internet Porque estoy usando El wifi De la casa Con ese teléfono Pero Un precio normal De eso Andan entre 32.000 Y 25.000 dólares Andando Cosa que lo vamos a hacer Jalar el wey Y no creo venderlo Vamos a ver Que tal jala Y si no enfadas Si lo vendemos Pues ahí quedó El perrón plebada Y así vamos a finalizar El video Así finalizo el video Gente De este nuevo Auto que compré Que lo vamos a hacer Que jale como el demonio El wey Porque dicen que así Jala Me comenta El chaval Que se lo compré Que cuando ellos Los trajeron Tiró doces En el autódromo Le ayuda mucho Que jala con las 4 pues Vamos a ver Que tal Cuando quede listo No les prometo Un poco tiempo Porque tengo muchos gastos Pero les prometo Que algún día Va a quedar listo Y va a salir En mi canal de YouTube Estamos a la orden Y como siempre lo he dicho Gracias por su apoyo